Pilar Manjón ha dejado este fin de semana la presidencia de la asociación 11M afectados por el terrorismo, al frente de la cual ha estado durante los últimos 12 años y ha dado el relevo a una nueva junta directiva encabezada por Eulogio Paz, su ex marido y padre de Daniel, fallecido en los atentados de 2004. La asociación celebró este sábado su asamblea anual y Pilar Manjón, como ya había anunciado, dio el relevo a un nuevo equipo. La ya expresidenta seguirá teniendo un cargo en la nueva junta directiva. En una carta de despedida a los socios, Manjón explica que no dimiten ni la echan, sino que simplemente da un paso atrás después de 12 años, por estética y por ética. Además, agradece los gestos de apoyo y solidaridad de todo el pueblo desde el mismo día 11 de marzo y celebra que la asociación ha logrado la unidad como principal valor, manteniéndose equidistantes de ideologías políticas, razas y religiones.